Una investigación publicada en la revista médica británica encontró que una de cada 10 personas, casi la mitad de todas las mujeres jóvenes, tienen una perforación corporal sin contar la del lóbulo de las orejas. Poco más del 25% de estas personas se había quejado de complicaciones, incluida inflamación, infección y sangramiento. Muchos no habían acudido a una clínica especializada para realizarse el piercing, por lo cual enfrentan más riesgo al haberse perforado ellos o alguno de sus amigos, parientes o algún otro extraño. Las perforaciones no especializadas también significan infección de hepatitis, dicen los expertos. A pesar de la creciente popularidad de la perforación corporal en años recientes, estas son las primeras cifras que muestran la extensión de este auge. El estudio de la Agencia de Protección a la Salud y la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres fue llevado a cabo con más de 10.000 personas de 16 años o más en Inglaterra. Se le preguntó si tenían alguna perforación en el cuerpo, además de la del lóbulo, y si habían sufrido complicaciones como resultado. Encontraron que aproximadamente el 10% tenía algún tipo de perforación corporal y las mujeres y los más jóvenes tenían más probabilidades de haberse hecho una perforación. La mitad de los que habían experimentado complicaciones dijo que los problemas eran suficientemente graves para buscar asistencia y un número pequeño había requerido hospitalización. Pero aún así el riesgo es eminente ya que la perforación puede en algún momento dado perforar alguna arteria o vaso que podría provocar desangramiento a veces muy grave para el que lo practica.